Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Que felicito que bien actúes Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Que felicito que bien actúes Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una mamá de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De eso no me cabe duda Te felicito que bien actúes Hey, DJ, let's go Hablándote claro, no te necesito Perdiste, alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes Tu herida apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más De tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Dice Let's go Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien no te cicló Algo me decía Porque no fluíamos Te voy a picar Cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Con el palo apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuenten más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco Baila mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey 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 Los cubieres Y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Con tu papel continúa Yo te felicito que bien actúes Hey DJ Let's go Hablándote claro No te necesito Bailiste Alguien no te cicló Algo me decía Porque no fluía Te voy a picar Cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote Del volante Te mando el tranquilizante No te bloque Y de las redes Pa' que vea La otra en la Mercedes No me cuenten más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo pierdes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Y me tratas como una más De tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien no canticó Algo me decía Porque no fluíamos Te voy a picar Cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Con el palo apoyándote Del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes Pa' que veas La otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Y tú también Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes Eso no me cabe duda Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Hablándote claro No te necesito Perdiste alguien auténtico Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Tú de parla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que bien actúes Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que bien actúes De eso no me cabe actúes De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te felicito que bien actúes 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 De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que bien actúes Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que bien actúes Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que reba innovación No me cubres Como te一个 actúes Si bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien lo que te creó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú de parla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuenten más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Suena sincero pero te conozco bien Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Como no comiamos como antes Tu herida apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más De tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho